Música Wow, wow, se acerca la primavera Y vamos a hacer un paisaje de primavera Lo tené, me encanta Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el barril Y con pintar de color celeste porque los días son hermosos Ahora vamos a hacer el pasto Vamos a agarrar un rectángulo de color verde Y lo hacemos grueso, grueso, grueso Y mira, tenemos un pasto donde a mí me encanta revolcarme Y me gusta en el pasto las flores Vamos a buscar el spray de color Buscamos el color amarillo Y pintamos muchas flores de esta manera por todos lados Con el dedito o con el bounce haciendo clic, clic, clic O dedito por todos lados Vamos a pintar unas flores rojas también Me encanta, me encanta Ya quiero ir, ahora vamos a buscar unas flores violetas Me encantan las flores violetas Ay, ya quiero revolcarme en ese pasto con todas las flores Qué bueno, el color blanco Y vamos a hacer unas nubes Mmm, sí, cuando estemos ahí miramos al cielo La primavera Ay, cómo se ven las nubes con este spray Qué bueno Y finalmente, para este día tan hermoso Vamos a buscar el círculo Y de color amarillo Vamos a hacer en la parte de arriba Un sol Ay, qué lindo paisaje Que me quedó No le digan a sus papis No se olviden de decirle a sus papis y a sus mamis Que esto lo tienen que guardar Lo vamos acá Guardamos Y me muestran su dibujito Porque quiero verlo Qué bueno, qué bueno Hasta el próximo video